Hola amigos, mucho se ha hablado sobre los Chemtrails, esas estelas de avión que vemos muy a menudo en cualquier ciudad y pueblos inclusive. Bueno, creo que es el momento de tocar ya el tema en serio y hemos pensado organizar un congreso gratuito para que todo aquel que quiera venir, que no sea ningún factor el dinero, para no poder venir a informarse, trayendo pues una serie de personas quizá un poco más expertos por haber estudiado este fenómeno extraño y nuevo y pues a partir de ahí debatir y ver e informarnos. Así que estáis todos invitados el día 1 de octubre al primer congreso que va a haber sobre Chemtrails, lo hemos llamado sobre estelas químicas. Hay un pequeño problema en esto y es que tanto si te lo crees como si no te lo crees el asunto te está cayendo encima igualmente. Así que nos vemos el día 1 de octubre.